del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que se aparezca, que se pasare. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara y Ape. Ape. Aka, Samara, Sasha, Dara, Samara, Ape. Tayata, Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhishoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciven, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspicios y hay felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. Pasamos a la página 98.000 obstáculos. 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 ¡Gracias! 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 En realidad, lo que Gisela nos da como consejos que estamos escuchando es para cómo, por supuesto, el principal consejo es que seamos buenas personas, que sigamos un buen comportamiento, una buena conducta. Y entonces, ahora toca, pues, explicar cómo uno va creando ese buen comportamiento, cómo uno va creando el hecho de ser mejor persona, qué es, qué tiene que hacer, cómo tiene que trabajar con su propia mente, cómo tiene que percibir las distintas situaciones que le ayuden a transformarse en una buena persona. Pero incluso también los consejos que nos dan, no solo es cómo ser buena persona, sino también cómo enfrentarnos a las dificultades, porque problemas, dificultades, nos vienen, lo querramos o no, y es debido al lugar donde nos encontramos. Esa es la naturaleza de esa existencia, estar expuestos a los problemas, pero él nos trata de guiar de tal manera que, con sus consejos, para que ya que tenemos el problema, no lo engrandezcamos más, no lo hagamos más pesado, no lo hagamos más difícil de lo que ya es. Porque aparte de la situación ya complicada, el problema, es también la carga extra que nosotros podemos adherir, agregar a esa situación, lo cual lo hace mucho más insoportable. Y es en esa línea como Gesellan nos trata de aconsejar para cómo debemos de pensar, cómo debemos trabajar con nuestra mente ante estas distintas situaciones de la vida. Bueno, entonces, hay que ser buenas personas, hay que seguir una buena conducta, y yo creo que el primer paso a dar para ser buena persona es seguir las normas sociales, seguir las leyes que tenemos, seguir las leyes que tenemos, ir de acuerdo a ellas. Otro aspecto que también es importante para que nos convirtamos en buenas personas es la honestidad. El ser honestos con lo que hacemos, el ser honestos en nuestro trabajo, el realmente decir lo que de verdad es, como de verdad son las cosas, y no ir por la vida, pues, manipulando la información o exagerando cosas, dejándonos ver de una manera u otra, sino realmente ser honestos con nuestro trabajo, con nuestras acciones. Y otra cualidad que todavía es muy, muy necesaria, muy importante que nosotros podamos desarrollar es la paciencia. Por eso, aunque seamos antiguos, antiguos estudiantes, y a veces nos pregunten, bueno, ¿qué tema necesitamos todavía tratar más? Como si no lo hemos escuchado ya bastante, es la paciencia. ¿Por qué? Porque reconocemos la paciencia como una cualidad indispensable para ir desarrollando y convirtiéndonos en mejores seres humanos, y personas que están más contentas. No, 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 no. Saludos. Trató decirme salud. Salud, salud. Que se la decía saludos. Casi, casi. Bueno, pues, la paciencia es una cualidad extraordinaria que, como lo mencionó, nos hace ser felices, nos hace sentirnos contentos, pero no acaba ahí, sino que también contagia esa felicidad a los demás. Cuando una persona está contenta y feliz, pues también a los miembros de su familia también, pues, los hace estar a gusto, estar felices. Y no solo a los miembros de su núcleo familiar, sino también a aquellas personas que están a su alrededor y se vuelve apreciada y querida por los demás, gracias a esa cualidad de la paciencia. Así que es, trae consigo muchos puntos a favor nuestro, por eso es otra de las cualidades esenciales a cultivar. Entonces, muchas personas queolenamos a la saludos, así que vienen a la salud de su familia. Nosotros vemos la paciencia, de hecho lo vemos con nuestros propios ojos como es una cualidad Y también vemos con nuestros propios ojos como al no tener paciencia es una persona que está muy, que se puede explotar ante cualquier situación Que está muy encerrada en sí mismo y que está con un malestar y ese malestar no se le queda solo a esa persona sino que también lo contagia a quienes lo rodean Podemos ver incluso como familias pasan por tantas dificultades, tantos inconvenientes precisamente por la falta de paciencia En cambio cuando uno tiene paciencia es querido, es apreciado, hay armonía, hay un ambiente realmente de bienestar y felicidad Está claro que queremos ser felices, ahora hay que cuestionarnos cómo, qué es lo que me trae la felicidad Está claro que queremos llevar una vida tranquila, tener una mente tranquila y relajada Cómo se consigue, está muy claro que hay pensamientos, situaciones que nos hacen crear mucho malestar Que nos traen mucho conflicto, muchos problemas También hay que cuestionarnos cómo es que surgen, de dónde provienen, por qué suceden esas cosas Así que estamos en, a la hora de analizar, analizar cómo debo de comportarme, qué me va a traer bienestar, qué me trae malestar Pues a la hora de analizarlo, investigarlo, pues cada vez tenemos más claro lo que nos trae bienestar Y más claro lo que nos puede perjudicar Entonces, en ese momento, con esa claridad, ya nos toca simplemente escoger Si queremos estar bien o queremos estar mal Pero teniendo ya claro, qué es lo que nos hace encontrarnos bien, qué es lo que nos hace encontrarnos mal Hemos hablado de la paciencia Paciencia cuando se cultiva, pues cuando una persona te dice algo que te daña, que te perjudica Y tú no respondes con una mente maliciosa ni agitada Que puedas mantener estable tu mente, eso es paciencia Paciencia entonces ante aquellos que te dañen, no responder con malicia y mantener una mente tranquila Y también paciencia, y a veces no lo reconocemos, pero también es paciencia cuando ante los problemas Mantenemos un estado mental tranquilo y estable Eso también es paciencia ante los problemas D ... Y si no hay un poco de trabajo, no hay un poco de trabajo. El que se trata de una persona que está en la casa, es una persona que está en la casa. La casa de la casa es una persona que está en la casa. ¿Cómo se puede? ¿Pendomindu? Sí, pero no está en la casa. La casa es una persona que está en la casa. Cuando se trata de una casa, Ver como ante dificultades, problemas, distintas situaciones difíciles, que a veces, porque estamos hablando paciencia ante esas situaciones difíciles, eso también es paciencia, y a veces ante problemas pequeñitos, situaciones desagradables pequeñitas, nos molestamos, nos ponemos mal, pero si no tiene mucha importancia, no ha sido nada grave, pero a veces nosotros nos cogemos bien a esa idea, no la queremos soltar, y entonces me dijo esto, es que cómo se atrevió a decirme esto, y me lo dijo, y me lo dijo, y claro, eso ha sido una cosa pequeñita, pero en la vida luego vienen otras situaciones desagradables, y otras situaciones desagradables, y cada una, y a veces son pequeñitas, no tienen mucha importancia, pero nosotros somos el que le damos esa importancia, nos empezamos a molestar, nos empezamos a alterar, ante una cosita, luego otra cosita, luego otra cosita, y es como si nuestra mochila la empezamos a llenar, a llenar ante, a lo mejor un enfado pequeñito, pero ya va uno, ya van dos, ya van tres, y empezamos a llenar nuestra mochila de esos pequeños enfados, y claro, ya cada vez con mayor facilidad, pues nos molestamos ante cualquier cosa, que no tiene, a veces realmente no tiene importancia, o peor aún, cuando lo recordamos, a lo mejor sucedió una situación, no la dejamos pasar, no la queremos olvidar, porque lo más sano para nosotros, ante cualquier situación desagradable, es olvidarla, no darle mayor importancia, borrarla de nuestros pensamientos, tirarla, empujarla de nuestra mente, sacarla fuera, porque la otra opción es guardarla, y pensarlo de nuevo, y pensarlo de nuevo, y entre más lo estoy pensando, más lo estoy pensando, más daño me estoy provocando, más molestia me está creando, y no ayuda en nada, absolutamente en nada, para poner un ejemplo, fulanito me dijo tal cosa, no fue muy agradable, o no fue justo, o lo que sea, y lo guardo, y lo vuelvo otra vez a pensar, pero me dijo esto, tenía que haber contestado tal, pero ya qué más da, ya la situación pasó, ya el lugar ya se dio, qué más da, pero volverlo a recordar, volverlo a recordar, cómo se atrevió a decirme esto, y me dijo esto, pero me dijo esto, y claro, entre más lo recuerdo, más lo recuerdo, más lo guardo, más lo guardo, más lo guardo, más empiezo a ver a esa persona, que me lo dijo, negra, negra, con un montón de defectos, un montón de defectos, y claro, y mi mente empieza a estar molesta, y cuando uno está en un estado de molestia, está mal, es infeliz, así que no nos ayuda en absolutamente nada, en ver a esa persona, a veces es una tontería, pero empezamos a ver a esa persona, al estarlo recordando cada vez con más defectos, más defectos, más negro, más negro, más negro, la cosa, y solo, lo peor del asunto es que a la otra persona ni le va ni le viene, el que se está haciendo daño es uno mismo, solo uno mismo. este es un pollo de nosotros, Es así, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, a uno solo, uno solo se está dañando. Al otro, al que le estamos pensando, al que le estamos recordando todo lo que nos hizo, dijo y demás, no le pasa nada. Por más que yo le esté pensando, le tenía que haber dicho esto y aquello, al otro le da igual, él sigue con su vida, él sigue feliz de la vida, haciendo sus cosas. Y el único que está perjudicándose, el único que se está haciendo daño, el único que es infeliz, es uno mismo. Porque ese estado de molestia, es enfado, aparte de que en ese momento, ese mismo momento no es agradable, no somos felices, encima estamos creando las causas para que en el futuro tengamos experiencias desagradables. Estamos creando las causas para experimentar dificultades en el futuro. Así que piensa, recuerda que entre más le doy vueltas a eso que sucedió, más me enfado, más me molesto, más acción negativa estoy acumulando. Y entre más acción negativa acumula, esto solo va a peor, a peor, a peor, a peor, a peor significa hacerme más daño, a ser yo mismo más infeliz, más infeliz, más infeliz. Queremos ser felices, pero nada más estamos creándonos infelicidad. Así que el consejo principal es, cuando sucedan situaciones en la vida desagradables que te hizo o te dijo, como sea, mándalo al olvido, olvídalo. ¿Qué más da? Ya pasó. Yo creo que a lo mejor lo que voy a decir no les va a sonar muy bien, pero si hablamos desde el punto de vista oriental... No, 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 no. Dice, a lo mejor lo que voy a decir suena muy oriental, de la otra parte del mundo, pero bueno, aún así lo voy a compartir con vosotros. A veces guardamos en nuestra mente cosas que no deberíamos guardar. Es decir, nuestra mente, en nuestra memoria deberíamos estar guardando las cosas buenas, las cosas buenas que nos suceden, las cosas buenas que también los demás hacen por nosotros. Eso es lo que deberíamos de guardar, porque entre más guardamos lo bueno, cada vez que vemos a esa persona, de lo bueno que nos alegramos, nos sentimos felices, estamos bien. Y lo que debemos de olvidar y borrar de nuestra memoria es las situaciones desagradables, el daño que me pudo haber hecho, o lo que dijo que fue desagradable, o la crítica que fue desagradable. Eso hay que borrarlo y solo guardar las cosas buenas, porque también es verdad, recibimos muchas cosas buenas de los demás, palabras muy halagadoras de los demás y actos muy buenos. Eso hay que guardarlo. Pero, como siempre, hacemos las cosas al revés. Nos guardamos en nuestra memoria todo lo malo que dijo, deshizo, todo lo malo que me han hecho, lo guardo, lo guardo y lo guardo muy bien, que no se me olvide y por eso lo vuelvo a recordar, para que se me quede bien grabado. En cambio, las cosas buenas, los actos buenos, las alabanzas, esa ni me acuerdo. Ah, sí, habías hecho eso por mí. Ah, dijiste eso, pues ni me acuerdo. Todas esas cosas no nos acordamos, pero de lo malo no nos olvidamos. Todas esas cosas no nos olvidamos. Todas esas cosas no nos olvidamos. Todas esas cosas no nos olvidamos. Lo que hay que destruir de nuestra memoria, borrarlo, es lo malo que alguien dijo o hizo hacia nosotros, que no nos gustó. Pero a veces lo recordamos también, que incluso hasta somos capaces de recordar en tal día, en tal fecha, en tal año. La compañía de fulanito y fulanita me dijo tal cosa, dijo esto, 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 hizo esto, esto, esto. Y somos capaces hasta de recordar la fecha. Lo acordamos muy bien, dijo tal cosa. En cambio, en cambio las cosas buenas se nos olvidan. Y además dice, ¿para qué? Esos pensamientos de guardar lo desagradable que hizo, lo desagradable que dijo, guardarlo con tal fuerza que hasta nos acordamos de la fecha, eso es porque nuestra mente se pone uno como lo principal. Y los demás como en un nivel más bajo que yo. Es como que si en nuestra mente yo fuera el importante y los demás en un plano más secundario. Ese tipo de mente donde uno se siente superior a los demás, esa es la mente que nos lleva a guardar todo. Es que me lo dijo a mí, a mí o lo hizo a mí. Y esa es la mente que debemos de tratar de evitar que surja a nosotros. Tratar de cuando notemos que surge, cerrarle las puertas. Que no permitirle que empiece a estar ahí. Claro, nosotros estamos tan familiarizados con ese pensamiento, con esa idea de estar uno por encima de los demás, uno como lo más importante en la vida. Pues claro, por eso surge de manera natural ese tipo de pensamientos. Pero ya que lo reconocemos es evitar que surja, no darle más posibilidades. Lo malo entonces sí que nos acordamos muy bien, con lujo de detalles. Pero lo bueno, las cosas buenas o los consejos buenos, a veces no se nos quedan bien grabados. Por ejemplo, la paciencia es una cualidad muy importante a desarrollar. ¿Cómo hay que desarrollarla? Y te pregunta, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se cultiva la paciencia? Y empieza uno, bueno, pues, sí, bueno, sí, sí. Y no es capaz de reponer. ¿Por qué? Porque no se acuerda. No se acuerda porque no lo está esforzándose en mantenerlo y guardarlo en su mente. Las cosas que estamos muy habituados a hacer, que no nos ayuda, continuamos, continuamos alimentándolas más. En cambio, aquellas que nos van a ayudar, que nos van a favorecer y que, pues, todavía por lo mismo no estamos tan habituados, nos olvidamos y no queremos hacerlas, no hacemos el esfuerzo por cultivarla, cultivarla. Así que es empezar a cambiar esa visión que tenemos. Dice Geshe-la, no estoy hablando a nadie en particular. Geshe-la, yo no sé cómo sois o cómo dejan de ser. Dice, yo estoy hablando por mí. Dice Geshe-la, eso es lo que a mí a veces me pasa y por eso lo comparto con vosotros. Estoy aconsejando de cosas que yo mismo me aconsejo. Recuerda, recuerda que hay cosas que no es bueno ni sano guardar en nuestra propia mente. Cuando notes que están surgiendo, destruyelas, destruyelas, hazlas a un lado de tu mente. En cambio, hay cosas que son muy buenas, muy favorables, que es necesario guardarlas y retenerlas en nuestra memoria. Haz el esfuerzo por retenerla, haz el esfuerzo por recordarla y volverla a recordar, volverla a recordar hasta que se quede bien grabado en tu mente. Y dice de nuevo Geshe-la, no estoy hablando de nadie en particular, más bien estoy hablando de mí, estoy dando mis propios consejos para mí, que los estoy compartiendo con vosotros. Es algo que no es en nadie en particular, sino una manera en la cual tenemos que estar atentos. No, no hay que estar atentos. No, no hay que estar atentos. No, no hay que estar atentos. 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 Así que, pues, hay que cultivar la paciencia. Es una de las cualidades necesarias para nuestra vida. Y paciencia, como decía, también ante los problemas, cuando surgen problemas, dificultades, tener paciencia, paciencia, paciencia. Entre más tratamos de cultivar la paciencia, es mucho mejor para nosotros porque ante esa dificultad ya no le estamos poniendo una carga extra, un malestar extra. Sí, tenemos este problema, tenemos esto, pero gracias a enfrentarlo con paciencia, ya a ese problema no le das más peso, no le das, no lo haces más difícil de llevar, no le das una carga extra. ¿Cómo cultivamos la paciencia? Una manera en la cual ya no le, aprendemos a trabajar con nuestros problemas y aceptarlos con paciencia es, entre más creemos en la ley de causa y efecto, porque entre más creemos, más estamos convencidos en la ley de causa y efecto, entonces más herramientas tenemos para no dejarnos llevar por la angustia, preocupación u otras emociones que solo agravan el problema que ya tenemos enfrente. Si tenemos un problema a nivel, hay que ser práctico, si tenemos un problema a nivel físico, pues una herida, pues vas al médico, que te hagan la cura, te ponen un huento o algo, te ponen para que no se te infecte y pum, ya está. Pero si tú ante esa herida empiezas a preocuparte, ay, está muy mal, me voy a poner muy mal, me va a dar esto, me va a dar aquello, ya no está solo el dolor que produce esa herida, sino también toda esa carga emocional que le estamos poniendo y esa preocupación y esa angustia, que no te está ayudando a curarte la herida, que al contrario, esa situación la estás viviendo mucho, mucho, mucho peor, la estás viviendo muy, muy mal y te estás poniendo muy, muy mal innecesariamente. Y en la vida a veces hay no solo los problemas físicos, que bueno, recurrimos al médico o a la enfermera que nos ponga en un huento y que nos ayuda a recuperarnos, pero también hay otros diferentes tipos de problemas sociales, personales, económicos, con la familia, lo que sea. No angustiarnos tanto por esos problemas. Y la manera en la cual quitamos a un lado la angustia, la preocupación ante los problemas que se nos presenta es cuando tenemos confianza en la ley de causa y efecto. Y sabemos que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras, pues, equivocaciones que cometimos en vidas pasadas. Pero bueno, ya están aquí, ya maduraron, ya está. Es decir, una cosa menos que tengo que vivir porque ya la estoy viviendo, otra cosa menos que me va a tocar experimentar, ya está. Y también es el no preocuparse demasiado porque solamente ni siquiera solucionas la situación. Hay que ser práctico. Si tienes un problema, mira a ver si tienes solución. Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y en el caso de que no tuviera solución, pues, también ¿para qué se preocupa uno si no está en nuestras manos resolverlo? Es mejor enfrentarlo con una mente más tranquila, más relajada. Una mejor actitud nos ayuda a sobrellevar mejor las dificultades. Es una, en la ள de, en la En el momento en que la gente no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Así que la clave para que podamos enfrentar las dificultades de la vida con una buena actitud, sin agobio, sin preocupación, es cuando lo vemos como resultado de nuestras propias acciones, cuando lo vemos con la total confianza de la ley de causa y efecto. Pero para tener esta creencia y esta convicción de que, de la ley de causa y efecto, de que todo lo que vivimos es consecuencia de nuestros actos, de cosas que hemos hecho, para poder estar convencidos de ello y que nos funcione de manera perfecta ante los problemas, hace falta que nosotros la estudiemos, porque solo escuchar de vez en cuando, una o dos veces, la ley de causa y efecto, los consejos y demás, no es suficiente. Hace falta que por nuestra cuenta hagamos el esfuerzo por estudiar sobre el tema, de leer sobre el tema y pensarlo y darle vueltas y vueltas. Es muy bueno que nosotros empecemos a pensar, a pensar, esto dice, todo lo que estoy viviendo es consecuencia de acciones, es un resultado. Si es un resultado, significa, es una consecuencia, significa que viene de una causa y una causa por detrás. Todo esto, entre más lo analizamos, más lo pensamos, lo pensamos, más leemos sobre el tema, más consejos escuchamos, pues cada vez se nos queda en nuestra mente tan, con una convicción tan, tan fuerte, como si, por ejemplo, ahora en la mesa de Geshe-la está una caja de gafas, todos la vemos. Y si alguien nos dice, no, ahí no hay una caja de gafas, pues no nos lo creemos, estamos 100% convencidos, ahí hay una caja de gafas, digan lo que digan. Así de convencidos deberíamos estar con la ley de causa y efecto, es la ley de causa y efecto, sin duda alguna, con esa convicción, con esa seguridad, con esa fortaleza, es decir, es la ley de causa y efecto. Pero para que surja esa convicción, con esa fuerza, hace falta no solo escuchar consejos de vez en cuando, sino uno mismo pensarlo, pensarlo y darle vueltas, darle vueltas y hacer el esfuerzo de investigarlo, de estudiarlo, de reflexionar. Y así, pues, uno, cuando los problemas aparecen, ya no es tan, tan agobiante, ya no es tan, ya no le damos tanta importancia. Bueno, algo me he equivocado en las vidas pasadas, ahora ya vino, no pasa nada y lo que sigue. Y es gracias a la convicción en la ley de causa y efecto. Y eso es todo el tema que fuese ya estaba Yellow Hola? Les jóvenes grabar todos los demás. Y entonces tengo la buena Graciaba. Latió a primera gente apoyó wiping susyame, todo el tema que llaman Kyle deota se toparon por hacer las cadencias. Entonces lleva solos supimos que no están de las mueras con miembros. Otro también aspecto Que hay que verlo como algo que nos afecta Es una mente con muchos deseos Una mente insatisfecha Ese es un problema Y eso nos crea muchos problemas A veces nos cuesta trabajo reconocerlo Como la insatisfacción Como una mente que anda persiguiendo deseos, deseos, deseos Como nos causa problemas Pero de verdad que nos causa muchos problemas Por eso es que hay muchos que tienen que ir a ver al psicólogo Porque hay algo ahí que no los deja en paz Que están queriendo, 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 queriendo Y nunca están contentos Nunca están satisfechos Es la insatisfacción Incluso con el dinero se queda más que claro Quieren algo, lo consiguen Pero ahora más y más y más Y no hay un límite En el que uno diga Bueno, estoy contento y así No pasa nada Siempre hay ese deseo de creer más y más y más Y en ese perseguir al deseo De creer más y más y más Uno comete un montón de atrocidades Uno comete Me entiende errores Uno se mete en cosas que solo le va a traer más malestar Si está queriendo más y más y más y más Es porque en el fondo piensa que con eso va a ser feliz Porque está buscando su felicidad Pero desafortunadamente con esa actitud Solo se está creando más malestar Más sin felicidad Más sin felicidad En cambio Cuando una persona está contenta con lo que tiene Está feliz con lo que tiene Es feliz Es de verdad Es feliz Y está contenta con lo que tiene Eso es la satisfacción Es la cualidad de la satisfacción Es suficiente Buscar estar bien en esta vida Con que estemos bien contentos, felices en esta vida Ya es suficiente Pues según la filosofía budista No No es suficiente No es suficiente En el budismo escuchamos la palabra dharma, enseñanzas. Bueno, ¿qué es el dharma? Pues significa transformar, significa cambio. Significa dar forma. ¿A qué? A nuestra propia mente. Especialmente que nuestras acciones de cuerpo, palabra y los pensamientos se transformen, cambien, darle la forma que queremos. Es decir, que dejen de ser negativos y se conviertan en virtuosos, que sean buenos, que mis acciones que hago con mi cuerpo, con mi habla, mis pensamientos sean buenos, sean virtuosos. Eso es lo que es las enseñanzas. El transformarlo en que lo negativo, lo malo, lo incorrecto, transformarlo, formarlo en algo correcto. Y en ese trabajo de transformación juega un papel muy importante en la motivación. Porque si la motivación es para esta vida, para que yo esté bien solo en esta vida, entonces ya no se está convirtiendo en dharma auténtico. Para que sea dharma es porque ya estás más allá de esta vida, ya no lo haces pensando en el bienestar de aquí, de ahora, sino más bien enfocado a las vidas futuras, a crear ese bienestar en las vidas futuras. Y vale, está muy claro que tenemos que transformar nuestras acciones incorrectas a acciones correctas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Pues reflexionando y desarrollando lo que se llama cinco temas principales, que es el precioso renacimiento humano, reconocer y exhortarnos a utilizar este precioso renacimiento humano. Bueno, el siguiente tema es contemplar la impermanencia y la muerte. El siguiente tema es también contemplar, reflexionar acerca de los sufrimientos en los reinos inferiores. También el hecho de reflexionar acerca de la ley, primero es sobre la toma de refugio, reflexionar sobre lo que es, lo que significa. Y por último, reflexionar y generar esa convicción en la ley de causa y efecto. Estos son los cinco temas en los cuales uno va trabajando, va reflexionando para que pueda transformar sus propias acciones incorrectas en acciones correctas. Entonces, en el caso de los sufrimientos, nos vemos en el caso de los sufrimientos, nos vemos en el caso de los sufrimientos. Y aquí está el otro lado, el otro lado, el otro lado. La gente dice que si se haga de alguna manera, no se le dene sucesura. Si se han descanado, si? Si seanal, si se hace de alguna manera y se le dene, ni siquiera están viendo otras cosas, si es que se la descanado, si se le dene sucesura, pero va a tomar una varía que se le dene de mascara. Si se le dene de cara, eso va a tomar una empresa y va a tomar una mujer. Así que cuando pensamos en estos cinco temas y los vamos desarrollando... Cuando estamos reflexionando en estos cinco temas es para... no buscando el bienestar de esta vida sino ya pensándolo y trabajando para el bienestar de las vidas futuras para que después de esta vida podamos tener un buen renacimiento con buenas condiciones que podamos tener un renacimiento como en el reino de los dioses o en el reino humano y tener esas condiciones propicias. Pero luego hay otra cuestión. Sí, podemos estar en un reino superior con un cuerpo de Dios o con un cuerpo humano y es mucho mejor que otro tipo de renacimientos, es verdad. Pero aún así no es... lo sabemos por propia experiencia porque ahora mismo tenemos un buen renacimiento, ahora mismo tenemos un renacimiento humano en un reino superior, es algo muy favorable pero no somos totalmente felices todo el tiempo. Siempre hay algo... Cuando pensamos en un día de 24 horas siempre hay una situación, algo que nos molesta, que nos altera hay algo siempre que corta a lo mejor con esa paz y felicidad que podamos tener. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre hay situaciones que se presentan desagradables o molestas? Pues porque estamos dentro del samsara. Entonces llega un momento en el cual lo ves con claridad y dices pues ya no quiero más, ya no quiero estar más atrapado en el samsara porque aunque yo tenga un buen renacimiento, con muy buenas condiciones sigo estando expuesto a dificultades, a problemas así que quiero salir del samsara porque eso significa salir del sufrimiento y es lo que se llama la liberación, la liberación del samsara. Entonces, ya lo tengo muy claro ya no quiero estar más en el samsara quiero salir porque mientras estén en el samsara voy a seguir sufriendo así que más vale que salga, quiero salir. ¿Qué tengo que hacer para salir? Y ahí es cuando entra el tema de las cuatro nobles verdades cuatro nobles verdades dos de las cuales queremos eliminar y dos de las cuales queremos lograr es decir que lo que queremos conseguir es lo que se llama la verdad del camino entonces trabajamos y para eso hace falta el estudio, el conocimiento porque así vamos entendiendo qué es y entonces vamos directito ahí trabajando para desarrollar lo que se llama la verdad del camino y es que en el momento en que vamos desarrollando esa verdad del camino llega un momento en el cual conseguimos lo que se llama la verdad de la cesación y eso significa que todas esas emociones negativas que hasta ahora están ahí en nuestra mente están muy presentes nos las quitamos ya trabajamos para ir eliminando por completo esas emociones negativas por eso se llama el camino de la perdón, la verdad de la cesación que ya es el eliminar que no florezcan más que no aparezcan más esas emociones negativas así que si buscamos la liberación del samsara la liberación del sufrimiento hace falta tener muy claro las cuatro nobles verdades y tener todavía más claro las que hay que abandonar y las que hay que cultivar es decir después de esa reflexión uno se da cuenta de que no me gusta más estar en el samsara ya no quiero estar en el samsara yo quiero salir necesito liberarme salir del samsara y es en el momento en que ese pensamiento se vuelve muy fuerte porque ya no están pegando pues ya карías que dirigían un sistema que se llamaba la gente está en el ondang por eso la gente está en elonsie que planeaba la gente lo va a surgir casa entonces nosotros que empiezan y algunas cosas y si supongamos que logramos escapar del samsara escapar del sufrimiento escapar solo del samsara no te lleva a conseguir el estado perfecto completo es decir, ese estado en el cual no queda ninguna falta ningún oscurecimiento y donde todas las cualidades están desarrolladas a su máximo potencial el estado de un Buda eso no lo consigues solo con salir del samsara y además no solo no consigues ese estado perfecto totalmente libre de faltas y con todas las cualidades desarrolladas sino que además solo con salir del samsara no liberas a otros del sufrimiento porque así como tú viste que ya no quieres sufrir y por eso decidiste escapar del samsara para liberarte del sufrimiento todos los demás seres están en el mismo deseo de querer dejar de sufrir en el mismo deseo de querer escapar del sufrimiento y que ahora están metidos en sufrimiento y también pues desean verse libre del sufrimiento y entonces es cuando uno empieza a ver bueno pues pues empieza a desarrollar una mente en la cual se da cuenta de que no basta solo trabajar para liberarme yo de mi sufrimiento sino también para debemos hacer algo para liberar a todos los seres del sufrimiento tengo que hacer algo para liberar a todos los seres del sufrimiento tengo que acumular si quiero ese estado perfecto y completo tengo que acumular mucha virtud muchos méritos como también significa que si todavía quedan faltas oscurecimientos en mí todavía hace falta pues eliminar las negatividades hace falta todavía acumular mucho mérito hace falta purificar muchos oscurecimientos y principalmente hace falta el deseo de querer liberar a los seres del sufrimiento eso es lo que te lleva a la buddhidad por lo tanto hay una gran distinción en la mentalidad de una persona que solo trabaja para salir y escapar uno mismo del samsara del sufrimiento y la otra mente que ya no es solo yo sino todos tratar de liberar y trabajar para liberar a todos los seres del sufrimiento hay una gran diferencia en mentalidad una es mucho más amplia que la otra y al final pues cuando uno desarrolla esta mentalidad de querer liberar a los seres del sufrimiento y de querer por lo mismo alcanzar el estado de un Buda y por lo tanto necesita acumular méritos y purificar negatividades esa mentalidad es la que lo convierte en Mahayana la mentalidad Hinayana o inferior es la que hemos hablado la que busca solo liberarse a sí mismo del sufrimiento y cuando escapa del samsara y alcanza el estado ya liberado del samsara se convierte en un arahat pero no en un Buda porque para que se convierta en un Buda hace falta un nivel todavía más extenso que es pensar en los demás que se convierte que se haya entrado en el texto y lo que ha mencionado es pues ya sea que lo que uno está buscando alcanzar sea la liberación del samsara o lo que busca alcanzar es la budeidad en ambos casos hace falta la vacuidad que está reflejada en lo que son las dos verdades porque para liberarse del samsara hace falta generar la renuncia para alcanzar el estado de muda hace falta ese intercambiarse uno por los demás estimar más a los demás que a lo mismo y todo esto acompañado de la visión de la vacuidad y para que pueda avanzarse aparte de la visión de la vacuidad para que uno pueda desarrollar a su vez también esa visión de la vacuidad hace falta méritos nos hace falta acumular mucha virtud muchos méritos por eso en la siguiente parte del texto nos está hablando precisamente de los beneficios de esa acumulación de méritos nos está hablando estamos en el punto número 6 que dice cómo surgen los beneficios por acumular méritos es decir lo voy a plantear mejor el punto número 6 nos está hablando de de aquella persona que lleva a cabo las acumulaciones no sólo la de méritos sino también la de sabiduría la de sabiduría entonces aquel que acumula tanto méritos como sabiduría cómo se beneficia cómo 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 es que va 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 es bueno para él cómo es que él mismo tiene ganancia y este tema lo han dividido en dos partes primero gracias a que esta persona pues está acumulando método y sabiduría pues entonces dice surgirán las cinco cualidades comunes ese sería el primer punto surgirán las cinco cualidades comunes y el punto número dos es que surgirán las 25 cualidades extraordinarias y eso estamos hablando de aquella persona que acumula método y sabiduría va a obtener tanto cualidades comunes como extraordinarias primero vamos a hablar de esas cualidades comunes que va a surgir en esta persona y son dos líneas muy es que al finalizamos muyprendentes comunes de la ciudad 3 4 4 5 La estrofa dice así. Vamos a hablar entonces de, como dice en la estrofa, es una línea, solo es una línea, que está en la estrofa, que ya me perdí. ¿Qué estrofa estábamos? En la 85, 84, 85, 82, 87. 2, 7, 7. Ah, perdón, perdón, 2, 7, 7. Sí, sí. Entonces, sí, vale. Lo primero que vamos a mencionar es esas cualidades comunes que adquiere. Y dice, con estrofa 2, 77. Con esta práctica tu reino será feliz. Y en el comentario dice, con esta práctica, si llevas a cabo estos consejos, entonces en tu reino habrá bienestar, habrá felicidad. La segunda sería dos líneas. Estamos hablando de esas cinco cualidades comunes que va adquiriendo por estar acumulando sabiduría y méritos. Ya hemos visto una, pues que gracias a ellos su reino, en ese lugar donde habrá felicidad, habrá bienestar. El número dos es, una gran fama se extenderá en todas las direcciones. Es decir, que la enseñanza del Buda, al actuar de esa manera correcta, pues la enseñanza del Buda se da a extender, se da a conocer, se da a conocer, y eso pues trae pues gran fama y gran reconocimiento, porque está dando a conocer la grandeza de esos consejos del Buda. La siguiente, el punto número tres, esta tercera cualidad que quiere, es la última línea de la estrofa 277 y la estrofa entera de la 278. Dice así, y tus oficiales te respetarán sin reservas. Las causas de la muerte son muchas, y las que te permiten seguir con vida son pocas. Las causas que te permiten seguir viviendo son pocas, las que te causan la muerte son muchas. Y las que te causan la vida, aparte de que son pocas, estas luego pueden llegar a convertirse en causas de muerte. Por lo tanto, estás siempre practicando. Las causas de muerte son pocas, Las causas de muerte son pocas, Las causas de muerte son pocas, Las causas de muerte son nuncaven, En grabsas de muerte son pocas. Es decir, cuando uno, por el hecho de estar, cuando decimos está acumulando sabiduría, está acumulando méritos, se refiere a que está llevando a cabo esas enseñanzas, esos consejos. Entonces, gracias a que está poniéndolos en práctica, entonces se dará cuenta de que necesita ponerlos en práctica lo más pronto posible, ya. No posponerlas y no practicarlo. Y la prisa por querer hacerlo, por querer practicar todos esos consejos, todas esas enseñanzas. Porque en cualquier momento podemos dejar de estar viviendo, en cualquier momento nos puede llegar la muerte. Como dice la misma estrofa, hay muchas, muchas condiciones que pueden provocar nuestra muerte. Y también comparadas con las que nos ayudan a seguir viviendo son pocas. Y no solo eso, no solo que hay pocas cosas, causas, condiciones que nos ayudan a seguir viviendo y más las que nos favorecen a morir, sino que además aquellas que son incluso condiciones que nos ayudan a seguir viviendo, se pueden convertir en causas o condiciones que dan lugar a la muerte. Por ejemplo, las amistades que en realidad están, pues, el tener seres queridos y todo ello nos está ayudando también a favorecer nuestra vida, pero también se puede convertir en la condición para la muerte. O también el lugar donde habitamos, que se supone es para protegernos del medio ambiente, para tener un lugar donde podamos vivir, también se puede convertir en la causa o condición de nuestra muerte. O, por ejemplo, el alimento que tomamos, todo eso puede que te he hecho, dice Gisela, lo que comemos es para que podamos seguir viviendo, pero también se puede convertir en condición que favorece a la muerte. Incluso el coche, el tener un coche que nos permita movernos a un otro también da lugares para proteger nuestra vida, para proteger nuestra salud, para que estemos bien, pero también se puede convertir en condición para la muerte. Al ver, al ver, al ver todo lo que puede favorecer nuestra muerte, entonces ves la necesidad de practicar constantemente, aquí dice siempre, practicar los consejos de las enseñanzas. Gracias. Gracias. Estamos en la siguiente estrofa que es la 279. Dice, dice, porque la estrofa anterior es para recordarnos la impermanencia y muerte, para recordarnos que en cualquier momento nos podemos morir. Así que la urgencia y necesidad de practicar las enseñanzas. También dice en la estrofa 279, en la misma línea, si te dedicas siempre a tus prácticas, estás siempre de ahora a ahora, estás ya practicando las enseñanzas, los consejos, surge felicidad mental. Ya a nivel mental eres feliz, surge felicidad mental, surge la felicidad mental que surge en el mundo y en tu mente es la más favorable. Es decir, es algo que nos está ayudando ya por el hecho de estar practicando las enseñanzas, los consejos, nos está trayendo ya, ya nos está trayendo un bienestar. Un bienestar incluso, si quieren llamarle a un nivel mundano, cotidiano, pero también a un nivel ya más, más supremo, mucho más elevado. Así que salimos ganando por el hecho de practicar las enseñanzas. Vamos a la cuarta cualidad que se adquiere. Es la mitad de la estrofa 280. Dice, a través de las prácticas dormirás felizmente y te levantarás felizmente. Yo creo, José, José, coméntalo tú, porque dice yo, yo no lo sé. Yo lo que veo con esto es que por lo menos si la gente que usa pastillas para dormir y todo eso, si se puede dejar eso, aparte de que se ahorra mucho dinero y demás, es una broma. Dormir bien está muy bien, el cuerpo descansa, la mente. ¿Qué es? Pues eso, a ver si lo podemos conseguir, practicar. Pero no, 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 no. No, 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 no. Y dice en el comentario, dice, entonces, cuando nosotros no da... Porque claro, dice, podremos dormir felizmente. Pues dice, pues para dormir felizmente no hacer daño a otros. No dañar. Si tú no dañas, estarás, dormirás feliz y tranquilo. Pero si tú haces daño al otro por las noches, no podrás dormir. Porque estarás pensando, oh, yo le hice tales y tales cosas. ¿Qué tal si me lo va a devolver? ¿Qué tal si me va a hacer esto? ¿Me va a volver el daño? Entonces, no estás contento, no estás feliz. Si estás ahí con la preocupación, me va a dañar a mí, me lo va a regresar, se va a vengar. Todo eso no te permite estar relajado para poder descansar. Así que, si tú en ese malestar todavía, para que no te vayan a hacer daño, sigues dañando, sigues creándole malestar al otro, pues entonces no vas a dormir bien, no vas a descansar. Que al fin de cuentas es la esencia de las enseñanzas, no hacerle daño al otro. Porque en el momento en el cual dejamos de hacer daño a otros, el enemigo mundano empieza a desaparecer. Eso es practicar las enseñanzas, no dañar a los demás. Tratar siempre de ayudarles, favorecerles en todo lo que podamos. Esa es la enseñanza. Y cuando tú actúas así, eres feliz y por lo tanto duermes de maravilla y te levantas también con esa felicidad. Porque esto es igualito, esto que está explicando en el comentario, es igualito a lo que dice el gran Bodhisattva Tom Mesampo en el texto de las 37 prácticas del Bodhisattva, que dice, si tú tratas de dominar y subyugar al enemigo externo, pues los enemigos solo se van a multiplicar. Pero si tú tratas de controlar y dominar a tu enemigo interno, todos los enemigos desaparecerán. Por eso los Bodhisattvas practican así, desarrollando ese amor, esa estima hacia los demás para ir dominando su propio enemigo. Porque dice Gisela, en el momento en el cual nosotros queremos vencer al enemigo externo y estamos ahí, a lo mejor lo conseguimos, eliminamos un enemigo, pero van a aparecer dos, porque siempre está el familiar del familiar o el que era cercano a este y ya se nos empiezan a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar enemigos. En cambio, si tú te enfocas solo a un enemigo, que es el interno, lo destruyes, lo vences, ya no ves enemigos, ya no hay enemigos. Y eso es algo que es lo que nos va a llevar a encontrarnos bien, a dormir bien y a levantarnos bien. Y la quinta cualidad es la estrofa que continúa de las 280, que dice, puesto que tu naturaleza interior carecerá de defectos, incluso tus sueños serán felices. Sí, así es. Entonces, nosotros somos somos de tres. Así es que somos de tres. Entonces, nosotros somos de un mundo más. Ahora, nos dicen de cuatro. Lo que significa es que si nosotros conseguimos que nuestra mente esté totalmente pura, o en mejores palabras, totalmente buena, que esté impregnada de bondad, entonces ya no solo, sí, duermes muy bien, descansas muy bien, te levantas muy bien, pero es que el propio sueño se vuelve algo de bienestar, de felicidad, porque lo contrario es cuando estás pensando en dañar a otro, molestar a otro, todos esos pensamientos negativos, pensamientos maliciosos, que no solo no te permiten descansar y dormir, sino incluso también en los sueños, hay como agitación, no estás bien, no estás contento, si de normal, despierto, se ve que es una mente que no está contenta, es una mente infeliz, pues también se ve reflejado esa infelicidad en los sueños. Así que, en conclusión, el hecho de ser buena persona, el hecho de impregnar nuestra mente de bondad, no solo nos lleva a descansar bien y levantarnos de buen humor, sino que el sueño mismo se vuelve de felicidad. No, no solo nos lleva a descansar bien. Por eso hay un dicho tibetano que dice, si tu mente es virtuosa, ni los seres no humanos pueden molestarte, pueden dañarte. Es decir, que si nosotros mantenemos una buena mente, una mente virtuosa, una mente bondadosa, ni siquiera seres externos nos pueden molestar. Si quieren preguntar algo, pregúnten. Todos les ha quedado clarisísimo. El revés. ¿Sí? Bueno, entonces lo dejamos aquí. Vamos a hacer el ofrecimiento de bondad, la página 100, y luego nos vamos a la dedicación, página 236. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!